Salmo de Aré para ti Señor Salmo 85 Correspondiente al 16º domingo del tiempo ordinario, ciclo A Tu Señor eres bueno y clemente Tono Gregoriano 5 El siguiente salmo corresponde a la versión del leccionario mexicano que se utiliza en gran parte de Latinoamérica Si quieres apoyar este tipo de material, te invitamos a ver este video hasta el final Y ver otros videos de este mismo canal que de seguro serán de tu interés Empecemos Tu Señor eres bueno y clemente Tu Señor eres bueno y clemente Pues Tu que eres Señor bueno y clemente Y todo amor con quien Tu nombre invoca Escucha mi oración Y a mi suplicada respuesta pronta Tu Señor eres bueno y clemente Señor todos los pueblos Vendrán para adorarte y darte gloria Pues sólo Tú eres Dios Y Tus obras Señor son portentosas Tu Señor eres bueno y clemente Dios entrañablemente compasivo Todo amor y lealtad lento a la cólera Ten compasión Ten compasión de mí Pues clamo a Ti Señor a toda hora Tu Señor eres bueno y clemente ¡Gracias! ¡Gracias! Tu Señor eres bueno y clemente Tu Señor eres bueno y clemente Tu Señor eres bueno y lealtad lento a la pared El Señor es bueno y clemente Gracias por ver el video